¡Suscríbete al canal! Para ustedes que son felices, un cubito bien romántico, y tiene algo adentro, ¿qué será? Ahorita lo vamos a ver, aquí en la esquina, como pueden ver es un cubo 3x3, tiene algo adentro como ya dije, lo primero que se puede notar son que tiene diseños románticos, poniendo un cupido o un corazoncito para el día de San Valentín, aunque ya pasó, pero nunca es tarde. Estos son dos grullas de origami me parece, pajaritos, dos personas tomándose la mano, ¡ay qué bonito! Y bueno, es un cubo, ¿cómo se llamaba? caja fuerte, por decirlo así, tiene un botón en la cara central, que es este, la roja, que estos, si lo aprietas y cierres el cubo, se activa un compartimento secreto que permite quitar esta capa, y adentro lo que tiene es un anillo, que puedes regalar a tu pareja, la persona que te gusta, pues para tu crash. Este es, como ya dije, un compartimento secreto, que solamente se va a abrir cuando el cubo está armado, si el cubo está desarmado, por más poquito que sea, no se va a poder presionar el botón y no se va a poder abrir. Nada, pero si está armado, ahí recién se puede presionar. El giro, como pueden ver, no es malo, es súper suave, no hay problema, es más grande que un cubo clásico, lo cual está bien, ya que si no, no se podría poner algo adentro. Los algoritmos fluyen sin problema, está bastante bien el peso, no es demasiado pesado, tiene corte de esquinas incluso, y como ya dije, estando desarmado no se va a poder resolver, así que incluso podría ser, si lo armas, lo que hay dentro es tuyo. Bueno, como ya está armado, ahora sí puedo abrir esto de acá. Tengo que presionar bien, girar un poco y volver a presionar para que entre, y una vez que está presionado, se puede quitar es la tapa, y como ya mencioné, sacar lo que hay adentro. Para ustedes que tienen pareja, puede ser un buen regalo. La cajita es bastante decente, bastante bonita de hecho, tiene un bonito diseño que protege el cubo bastante bien, y aquí dice, I love you. Para quien no sepa, te amo en inglés. Bueno, es algo bastante interesante que pueden regalar, y algo novedoso de hecho. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, como ya vieron, es un cubo bastante bonito, que pueden regalar a quien ustedes quieran, a las personas que ustedes quieran, a ustedes que pueden, para ustedes que son felices. Así que, nos vemos en el siguiente video, no olviden dejar su like, su comentario con alguna sugerencia, suscríbanse para más videos, y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Bye. Gracias. 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 Gracias.